Ante la aparición de algunas informaciones que se han generado en grupos de WhatsApp y en redes sociales, frente a algunos panfletos que se han conocido y que tienen que ver con la jurisdicción del municipio de Buga, Zona Alta, y de otros municipios donde tiene incidencia el batallón Palacé de Buga, pues nos hemos trasladado precisamente a esta unidad militar para hablar con el coronel John Alexander León Torres, quien está al mando de este batallón, para conocer su opinión y si hay veracidad en esa información que se ha filtrado o que se ha dado a conocer en redes sociales y la zozobra que esta ha generado en la comunidad, en algo, en la zona urbana y sobre todo en la zona media y alta de los municipios de su jurisdicción. Coronel, bienvenido y frente a este tema, ¿qué se le puede decir a la comunidad? ¿Es cierto? ¿Se está generando inquietudes o qué es lo que pasa? Buenos días, William. Un saludo muy especial para toda la audiencia. Efectivamente, pues sí, no podemos negar que haya una difusión masiva de panfletos en redes sociales, especialmente en Facebook y en algunos sectores de manera física, pero quiero aprovechar esta oportunidad que me brindan para decirle a la ciudadanía que esto hace parte del terrorismo psicológico, del terrorismo mediático, el mal uso de las redes sociales, lo que hace causar pánico en los habitantes. ¿Y a qué obedece esto? Esto es una acción, reacción a las diferentes operaciones militares que se están haciendo en el área, bajo el control militar del área, en la parte alta de Buga, en la parte alta de Cerrito, San Pedro. Entonces, allí los grupos armados, esa estructura que son unos bandidos que no dan la cara, que tienen un corredor de movilidad sobre este punto, lo tienen como zona de descanso. Entonces, allí hemos hecho operaciones en profundidad y seguramente esto es una acción, reacción. Están enviando estos panfletos, intimidando a la población. Y lo que queremos en el momento es asestarles a este grupo de subversivos, un grupo que se dedica a la extorsión, al robo de vehículos, al robo de motocicletas. Queremos asestarles un golpe certero para generar esa sensación de tranquilidad allá en los ciudadanos. Coronel, cuando usted me habla de acceder al área, ¿se tipifica entonces que hay presencia de disidencias y por ahí se habla de Adán Izquierdo, de algunos integrantes de este grupo al margen de la ley? Por informaciones de inteligencia manejamos que en este sector sí hay un grupo denominado Adán Izquierdo, pero es una estructura pequeña que se ha dedicado a ese terrorismo psicológico, a extorsionar. Se ha dedicado al tema del robo de motocicletas, de vehículos. Y la idea aquí es que la ciudadanía colabore, que nos informe, que nos dé en tiempo real la ubicación, que nos ayuden a asestarles a este grupo un golpe certero donde podamos dar esa tranquilidad a todos los ciudadanos que se encuentran en el área rural. Coronel, meses atrás se hizo un operativo entre los municipios de San Pedro y Buga, tal vez usted no estaba todavía en la unidad, y se dio de baja creo que a una persona y se capturaron tres o cuatro más. ¿Es la misma parte o es del mismo grupo? Bueno, sí, es relativamente sobre la misma jurisdicción, sobre el mismo sector. Estamos, como les digo, trabajando sobre eso, y la única forma de mitigar este impacto es dando resultados operacionales. Entonces, en eso estamos trabajando para la tranquilidad de todos los ciudadanos. Frente a este tema, ¿cuál es el llamado del batallón para la sede del comandante? Frente a esa zozobra que se genera en redes sociales y también en la comunidad campesina de la zona media y alta del municipio de Buga, en este caso. Bueno, cuando sale un comunicado de estos, nosotros hacemos un análisis, lógicamente lo filtramos, analizamos la procedencia. Como ustedes pueden ver, son panfletos que están hasta mal escritos, de mala ortografía, no llevan un contenido, ellos no son autoridad para ejercer el control en ningún territorio. Ningún territorio está vedado para los soldados del ejército. Entonces, la recomendación para la ciudadanía es que nos ayuden con las informaciones que no se secundan el pánico ante estos panfletos y que nos ayuden con la información para poder asestar un golpe certero. Cuando usted habla de, o hemos hablado, extra micrófono, de alertas tempranas, ¿a qué se refieren? Bueno, el gobierno nacional, a través de la Defensoría del Pueblo, pues emite unas alertas tempranas, son unos mecanismos de activación de las instituciones. No es solo el Ejército, la Policía Nacional, sino todo el estamento institucional para volcarse hacia la población civil más afectada, la más vulnerada, y revisar esos compromisos que se han adquirido para proteger y salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos. En este caso, cada quien tiene su compromiso, y el Ejército Nacional tiene el compromiso de realizar presencia, realizar operaciones militares en los sectores donde se emiten estas alertas tempranas. Coronel, ¿hay tranquilidad entonces para la gente que llega a Buga y visita la zona media y alta? Hablamos de ese corredor turístico que se ha generado frente a lo que brindan estas comunidades campesinas. Sí, podemos decir que estamos haciendo la presencia, vamos a seguir haciendo el acompañamiento institucional. Hay una ventaja aquí importante que tenemos comunicación en esa área compartida con el Tolima, con el comando operativo CEUS, y estamos realizando coordinaciones para cerrar esos corredores de movilidad y que la población pueda subir a la parte rural sin problema. Coronel, muy amable, y esperemos que ese llamado que usted hace cale entre la comunidad también para que sea un filtro, un apoyo importante también para esas operaciones que ustedes realizan y que seguramente van a seguir cumpliendo. Muchas gracias a ti, William, a toda la audiencia. Estamos aquí trabajando para ustedes. Esa es la misión constitucional que nos emanan como Ejército Nacional. Muchas gracias. Coronel, comandante del Batallón Palacé de Buga, John Alexander León Torres, quien hace alusión a esa información que se generó días atrás en redes sociales y todavía en algunas partes se sigue observando frente a la presencia de grupos delincuenciales en la zona media y alta del municipio y de la jurisdicción que maneja el Batallón Palacé de Buga. Esta es la información que seguimos generando en la ciudad, señora. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es CNS Noticias Buga.